¿Qué es la ONG? Somos una ONG que se ocupa de temas arquitectónicos. La mayor parte de nosotros somos arquitectos. Trabajamos con edificios sostenibles, patrimonio arquitectónico, etc. y urbanístico. Y cuando nos invitaron los socios de MED para ser socios de Sostenuto, al principio pensamos que nuestra tarea no era la cultura, sí el patrimonio cultural, pero no la cultura como fuerza de desarrollo económico. Y lo que hicimos fue recomendar a otra ONG de Montenegro. Pero luego nos animaron, y les estoy muy agradecida por esto, a repensarlo. Nos invitaron a repensarlo para ver si podíamos encontrar vínculos o conexiones entre la cultura y el patrimonio arquitectónico. Para nosotros fue un desafío pensar que podíamos hacer desde nuestro terreno para utilizar la cultura como esta fuerza de desarrollo urbano, de desarrollo territorial. Bueno, pues entonces tuvimos esta idea de trabajar con el municipio en términos de gestión y atraer a tres municipios en nuestra zona para ver cuáles eran sus políticas culturales locales. Ese fue otro gran desafío también para nosotros, porque en Montenegro reconocemos solo los municipios, no tenemos administración regional. Y para nosotros fue un desafío hacer que los municipios trabajaran juntos en este terreno y animarlos a ello, siendo ONGs. Y tratamos de hacer que este proceso fuera altamente participativo, lo cual también fue otro desafío. Porque en Montenegro, la política en general no es un proceso de participación, por ejemplo, la planificación urbana o el ordenamiento territorial, sino que se trata de atraer a los interesados en las últimas fases del proceso de decisión. Y nosotros tratamos de introducir algún cambio a través del proyecto, tratamos de atraer la atención de los interesados, de los ciudadanos, desde el principio del proyecto para realizar documentos claramente participativos. Ese fue el desafío mayor para nosotros. Muchas gracias, Tania. Maite, ¿cuáles fueron vuestros desafíos más importantes? Estáis en la Toscana, con distintas ciudades, y están los agricultores, los artesanos, los artistas. ¿Cuál fue vuestra experiencia? Porque solo el trato con estas personas diferentes ya fue un desafío. ¿Vas a hablar en francés, no? Para Chitema, el desafío en un primer tiempo era llevar a cabo el proyecto. Para nosotros era el primer proyecto europeo y era un gran proyecto. Y la Chitema no había consolidado todavía su estructura. Partiendo de esto, con los grandes socios que nos apoyaban o que nos acompañaban, fue un gran desafío. Después hubo un reto en cuanto al territorio. Es decir, que tuvimos que implicar a los municipios en este asunto, que les invitemos a trabajar con nosotros para que trabajemos juntos. Y eso no fue nada fácil. Para eso tuvimos el apoyo de los socios de Rolet Culture Europe y los otros socios que vinieron a nuestro territorio, que nos acompañó en los encuentros con los municipios, nos ha apoyado, han apoyado nuestro proyecto. Eso fue el segundo gran reto. Después tuvimos que conseguir la implicación, como decía Lisevenka, de los artesanos en las acciones que queríamos llevar a cabo dentro del proyecto Sostetuno. Y el desafío era explicarles lo que era Sostenuto. Nos dirigimos primero a los artesanos artísticos de arte. Les hablamos, les enseñamos unos trípticos y no funcionó y queríamos ver cómo podíamos entrar en contacto con ellos. Eso fue la gran dificultad. Nos costó un año antes de llevar a cabo actuaciones concretas, como seminarios, exposiciones, encuentros, juegos, etcétera, para comprender al final que lo mejor era implicarles directamente en la reflexión que llevamos a cabo con nuestros socios. Eso fue una experiencia extraordinaria. Y cuando participaron en la primera etapa del proyecto Sostenuto, nuestra etapa en Ljubljana, en diciembre del 2010, fuimos ahí con artesanos de arte, la directora para el empleo de la región, un arquitecto, y han venido y han participado a la redacción del manifiesto, a los intercambios. Y eso fue la primera vez en que realmente, mediante una experiencia concreta, entendimos cómo dirigirnos a ellos. Esto al principio fue un poco difícil, dudamos mucho, ya lo puedo confesar ahora porque ya lo hemos superado. Pero la primera vez que entendimos cómo comunicar con el clúster y exponerle lo que queríamos desarrollar fue el hecho de hacerles participar en nuestra reflexión. Bueno, no he terminado. Teníamos otro reto que era para dar otro ejemplo. Hemos hecho nuestras actividades y después hemos querido ampliar el clúster y nos dirigimos a un público en el territorio que se encontraba con los mismos problemas que nuestros artesanos de arte y eran los agricultores. Eso fue más fácil, ya que lo habíamos practicado con los artesanos. Nosotros hicimos lo mismo, les implicamos en el montaje y la elaboración de un evento, Volta a Cart, en Italia, con los artesanos. Y juntos les explicamos y tuvimos reacciones que nos hizo cuestionarnos a nosotros mismos, porque los agricultores nos decían, clúster, pues muy bien, gobernanza, muy bien. Pero ¿quién va a venir a eventos? Nosotros estamos en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes. Hace falta algo de público para hacer un acontecimiento de este tipo, un espectáculo. Si vamos con todos a la publicidad y en nuestro vocabulario, no conseguiremos motivarlos. Nosotros estamos en el marco de un proyecto europeo, tenemos que utilizar un tipo de vocabulario especial y tuvimos que imponer un tipo de definiciones, unas definiciones y una manera de comunicar con ellos. Y así empezamos a ampliar el clúster y dirigirnos a otro público y crear una dinámica. Gracias, ¿vale? Gracias, Maite. Ha sido muy dinámico. Lo que habéis vivido fue fantástico, ¿no? Ferdinand. A lo mejor puedes explicar algunos de los desafíos grandes y pequeños y las tareas que habéis desempeñado. ¿Cuáles han sido los desafíos principales? Porque estáis acostumbrados a trabajar en el ámbito mediterráneo, tenéis mucha experiencia en cooperación internacional, pero ¿qué es lo que ha sido nuevo o diferente para ti? El laboratorio que tuvimos en el proyecto formó parte de nuestra actividad, que era este incubador de microempresas culturales. Tenemos esta incubadora desde hace años, antes de empezar el proyecto, en realidad, y hemos tenido esta incubadora de 15 a 20 líderes de proyectos en la incubadora, es decir, personas que han tratado de iniciar una empresa cultural en nuestra zona, franceses del sur de Francia, todos ellos. Y como ya he dicho, nuestro negocio, nuestra actividad, está centrada hacia el centro. Por eso la dificultad para nosotros era hacer que estos jóvenes entendieran la realidad de otros jóvenes en la región, es decir, no solo de la capital, sino de otras zonas de la región. Y teníamos que atraer a gente joven que tuvieran estas microempresas y que unos y otros se pudieran entender, ver la realidad del otro y crear vínculos. Esto no fue fácil, porque se trata de una actividad tan tradicional, actividad musical, es tan tradicional que no puedes romper las normas y decir que vas a empezar con una red local y ya está. Porque hay compañías que no te van a dejar hacer esto. Y uno de nuestros fallos, bueno, no fallo, pero hasta este momento no lo hemos conseguido. Tenemos contactos con jóvenes promotores de eventos musicales en la región, pero hasta este momento tengo que decir que la red entre ellos no funciona, todavía no funciona, por lo menos se entienden los unos a los otros, lo cual está muy bien y entienden la situación en cada país. Una cosa muy buena que hicimos, y lo voy a dejar aquí, es organizar viajes colectivos de 10 a 15 participantes en el proyecto durante una semana, ir a una ciudad, empezamos por Bruselas naturalmente, organizamos visitas, no solo de las instituciones, sino también de otras empresas que hay allí. Y así ellos pudieron conocer a otros colegas. Una de las fases más interesantes del proyecto fue organizar en el año 2009 un viaje colectivo con 5 de nuestros participantes franceses, y luego otros 5 que todos vosotros nos enviasteis, y estos 10 fueron juntos a Bruselas para tratar de establecer relaciones de negocio, establecer sinergias, y lo más interesante es que cuando estaban juntos en Bruselas eran considerados por nuestros contactos en Bruselas que visitaron como una fuerza totalmente coherente, como si llevaran trabajando juntos desde hacía años, cosa que no era así, porque no se conocían muy bien los unos a los otros, pero desde fuera, desde el punto de vista de otros, representaban una fuerza cultural cohesionada, cosa muy interesante. Pero es verdad que hasta este momento no lo hemos conseguido. A lo mejor es una cosa de la que podemos hablar mañana. Tenemos que ir más allá. Dos años y pico no es nada en términos de crear redes locales. Dos años y medio no es nada de verdad. Necesitamos muchísimo más tiempo. Muchas gracias, Ferdinand. Bueno, hay toda una serie de temas que están surgiendo, de los que podemos hablar más tarde. Bueno, Jacques, Mattel, bueno, yo quería muy brevemente señalar un factor del proyecto que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que ha hecho el trabajo difícil. El tema administrativo y financiero y todos los obstáculos con los que nos hemos enfrentado por ser una ONG que ha solicitado fondos estructurales. Yo creo que no son muy amistosos con las ONGs, tengo que decir, por parte de los fondos europeos y muchas veces nos teníamos que enfrentar con dificultades técnicas y problemas administrativos, lo que dejaba menos espacio para el contenido de nuestro trabajo en realidad. Pero quisiera hablar de las dificultades con las que nos hemos enfrentado en términos de contenido también del trabajo. Y yo creo que todos sabemos que hay distintos laboratorios de sostenuto que han elaborado distintos temas. El de Bunker era el intercambio de sistemas de formación y la verdad es que al principio no tuvimos conocimientos suficientes porque se trataba de un tema económico. Nosotros producimos arte, también tengo que decir que aprendimos mucho y muy rápidamente sobre todo esto, aprendimos cuáles serán las ventajas, las limitaciones también de los sistemas de intercambio locales. Y lo que hicimos fue pequeños proyectos en lugar de un gran proyecto continuo. Al principio realizamos proyectos relativos a sistemas de intercambio locales conectados con la cultura, pero vimos que tenían un impacto limitadísimo. Por eso cambiamos el centro de atención un poco y adoptamos la máxima general de sostenuto. Es decir, cómo el arte puede llevar al cambio social. Y esta acción sí que nos dio la libertad para experimentar. Bueno, y ese es mi punto de vista personal, porque yo creo que así conseguimos mucho más espacio para ser creativos con las actuaciones que planeamos. Entonces fue una de las dificultades más importantes al principio del proyecto. Después empezamos a realizar actividades creativas. No sabíamos si íbamos bien encaminados, pero ya recibimos las respuestas, la retroalimentación de los primeros proyectos. Vimos que lo que estábamos haciendo tenía un impacto que era eficaz en cierto sentido. No voy a decir que se puedan resolver todos los problemas socioeconómicos a través de proyectos culturales, pero en un ámbito local sí que diría que se puede cambiar mucho a través del arte. Muchas gracias. Posiblemente las palabras clave que he escuchado ahora es cómo trabajar juntos y cómo conseguir la participación de los demás. Incluso esta mañana todavía dábamos vueltas a un concepto un poco antiguo, un poco anticuado de las artes y la cultura. Tenemos las dos caras de la moneda. Por una parte tenemos los que producen el arte, las obras de arte y en la otra cara tenemos a los consumidores. Y para nosotros fue muy interesante y creo que hay mucho espacio que hay que cuestionar. No es cuestión de ser proveedores de un mercado, etc., sino encontrar una relación entre el trabajo cultural, el arte, el público, las autoridades y la sociedad civil en general, porque sabemos cuál es nuestro público en Europa. Suele ser un público principalmente compuesto de personas blancas, adineradas. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto donde hacemos algo más comprometido en términos sociales? También otro tópico es que a la hora de hablar de temas sociales tendemos a pensar solo en los grupos más vulnerables, pero creo que hay también la cuestión de la cohesión social. ¿Cómo podemos todos mejorar esta dimensión social? Pero creo que también hablo en nombre de Gunther, que tenemos vídeos que documentan mucho de lo que hacemos. Solemos hacer cosas como festivales, conciertos, etc., pero aquí estamos hablando de cosas más intangibles. Entonces, me imagino que fue una tarea muy difícil para la Universidad de Valencia organizar, hacer un modelo de lo que hacemos, pero es posible que puedan ver cómo cambiaron las organizaciones a lo largo del proceso y si hemos percibido algún cambio concreto en nuestros territorios. Bueno, el territorio también es algo que sería, pues en este caso, pues, me imagino que estábamos hablando no solo de nuestros territorios, sino de unos territorios mediterráneos más amplios. Entonces, posiblemente nos puedan dar algunos pequeños ejemplos. Muchas gracias. En cuanto a la parte nuestra del proyecto, quisiera creer que los resultados van a producir un cambio y tendremos tres voces culturales en nuestras autoridades locales en la región donde trabajamos, pero no solo el producto, el resultado, sino el proceso en sí. Lo que hemos aprendido de esta experiencia es que el proceso de participación, involucración, el producir conjuntamente es más importante que el resultado en sí, aunque yo opino que el resultado también es interesante. Y yo creo firmemente que esto es lo que va a producir el cambio. Y también otra cuestión importante para nosotros en nuestro proyecto es el trabajo en red, tanto en este nivel de asociación, de partenariado, porque para nosotros fue la primera vez que trabajamos en un proyecto tan grande con tantos socios de la Unión Europea. Hemos trabajado en asociación, pero dentro de nuestra región o en el ámbito nacional. Entonces, relacionarnos en este nivel y trabajar con tantas partes interesadas y tan diversas, creo que esto va a aportar muchos beneficios, no solo para este proyecto, sino que va a redundar en beneficio de las actividades futuras de nuestra región. También algo que creo que va a producir cambios en la metodología local, gracias a nuestra iniciativa, es que se va a aplicar esta metodología en otros municipios en Montenegro. Nosotros hemos sido los primeros en el campo de la cultura dentro de los municipios de Montenegro y es una obligación para los municipios crear este tipo de documento. Por lo tanto, vamos a crear esta metodología y vamos a facilitarla a los demás municipios, que seguramente les va a servir de inspiración. Bueno, el proyecto Sustento, en primer lugar, hemos respondido a este desafío. Bueno, y también hemos adquirido cierta confianza en nosotros mismos y hemos cambiado la manera de concebir el partenariado, el tipo de socios. Somos mucho más abiertos y menos orientados sobre la estructura cultural y nada más. Esto sí que servía para los artesanos, pero para nosotros también nos fue útil entender con quién podíamos trabajar. El proyecto Sustento nos ha permitido trabajar con la Facultad de Economía, con estructuras como Bunker, Expedicio, con los cuales no hubiéramos trabajado. Justamente por esta razón, porque estábamos demasiado centrados sobre nuestro propio ombligo. Eso fue, o con Relé Europeo, también esto fue una gran experiencia. También ha cambiado nuestro lugar en el territorio a nivel local y sobre todo regional. Después del último evento final, hemos sido reconocidos y valorados por los otros y eso nos ha permitido pensar en construir un proyecto con ellos, con las otras colectividades, corporaciones. Y lo que fue importante también de parte de nuestro público del clúster, es que ha cambiado su mirada sobre nosotros. Y como eran artesanos, pues hemos visto que con el pequeño camino que hemos hecho juntos, pues nos comprenden un poco más y se fían de nosotros. Esto fue un gran cambio, de hecho. Hay otra cosa que quería añadir. Bueno, quería terminar diciendo que todo el equipo de la Chitema quiere insistir sobre el hecho que nos ha permitido trabajar y encontrarnos y trabajar con personas excepcionales. Y eso es falta decirlo. Yo soy muy optimista, lo siento, pero si no, no funciona nada. Era un gran cambio. De hecho, eso nos ha salvado. Para mi estructura, que existe ya desde hace 27 años, que es una gran estructura con respecto del partenariado, ya que hay nueve empleados, es una estructura que funciona y que funciona bien. Bien, pues hemos tenido un gran peligro con todas las medidas ministeriales, todo lo que ha ocurrido en Francia, los presupuestos se han reducido mucho. Estamos en peligro. Hay algo peligroso que está ocurriendo con la cultura en Francia. Y siempre nos hemos visto obligados a trabajar a corto plazo, de tener planes a corto plazo, de salvar la situación como sea. Estamos todavía en esta manera de actuar. Pero este proyecto, ya que es plurianual, lo que no es prefuente, nosotros tenemos ejercicios anuales, tenemos que mantener el presupuesto, la tesorería, tenemos que hacer las cosas por las cuales hemos recibido dinero. Pero con este proyecto hemos tomado cierta distancia y hemos intentado integrar el conjunto de nuestras actividades en un concepto más integrado, más coherente. Antes, pues gestionábamos los proyectos según las oportunidades. Deberlo a dos años y medio es muy bueno. Para el equipo también estamos en un proyecto más federador. y dentro de nuestro equipo, pues hay gente más implicada en el proyecto, otros menos y que no entienden tan bien como los que se han implicado en lo que estamos haciendo. Y al final de estos dos años y medio, pues todo el mundo dentro del equipo entiende perfectamente que este proyecto es un proyecto esencial, que nos permite sobrevivir, que nos permite tener un futuro, de mirar más allá y defendernos con respecto de las instituciones que consideran que ya no tenemos nada que decir ni hacer y que tenemos que desaparecer. No, de nuevo estamos dentro de la agenda colectivo local y podemos hablar mejor. Entonces fue muy importante para nosotros. En cuanto a la técnica de nuestro incubadora, de nuestra empresa, yo creo que no ha aportado gran cosa, aparte de esta apertura con otros colegas de las regiones, sobre el proceso de acompañamiento de los creadores de proyectos, los promotores de proyectos, pero no era el objetivo, el proyecto plurianual, de tomar cierta altura y de ver las cosas a más largo plazo, eso ha sido una cosa muy importante para nuestra estructura. Gracias. Samu. Entonces, yo diría que Sostenuto ha tenido un impacto importante tanto en el territorio, donde se encuentra la organización que pertenece al proyecto y también sobre nuestra organización. Vamos a nombrar algunas de las consecuencias de nuestro compromiso en el ámbito local. En los dos años y medio hemos conseguido establecer un lugar cultural. Hay una diferencia muy importante dentro de los barrios, por ejemplo, tenemos muchos grupos del barrio que participan en distintas actividades. hemos dinamizado muchas áreas degradadas dentro del barrio y aunque termine Sostenuto, estas actividades van a continuar en alguna forma u otra. Entonces, las actividades que realizamos no van a finalizar cuando se acaben los fondos europeos. También hemos adquirido muchos conocimientos, hemos ampliado la red profesional y como dijo Ferdinand, dos años y medio es muy poco tiempo si queremos introducir cambios reales en una comunidad. Durante los últimos meses yo estoy intentando ver al proyecto Sostenuto como el primer paso. Después vamos a solicitar otro proyecto de los fondos FEDER que irá un paso más allá de lo que hicimos en Sostenuto. Vamos a reclamar, vamos a poner en valor algunos territorios mediante la cultura y creo que hemos capitalizado bastante como organización y hemos demostrado a la población, los residentes locales, incluso a los responsables políticos que nosotros podemos ir más allá de la producción artística, que es posible trabajar de una forma transversal y resolver problemas de otros sectores. Bueno, como trabajamos en la misma organización, creo que algo muy singular que ocurrió en cuanto a las autoridades es que se ha estrechado la relación con ellos. Por ejemplo, nos regalaban zonas degradadas totalmente de forma gratuita. Nos daban un suelo como provisional y después nos decían, bueno, pueden seguir en otras zonas y ahora pues hay mucha gente que quieren hacer jardines comunes y parques y con Tatiana también propusimos otro proyecto y lo que queremos es repetir esta experiencia en la zona sur y vamos a cruzar los dedos y esperar que funcione, que tenga éxito porque sería una pena parar ahora. Pero eso también significa nuevas formas de cooperación. Pues ustedes han estado aquí y no han tenido la oportunidad de participar. Entonces creo que podríamos tener unos 15 minutos para abrir, para ceder la palabra al público si tienen preguntas para cualquiera de los ponentes, tanto los que tuvimos a primera hora de la tarde, así tenemos una mayor participación. Quiero decir que yo entré en contacto con este programa hace unos días a la vuelta de un congreso en Bélgica y tengo que decir que es un placer estar aquí. Y me ha interesado algo que dijo, es decir, el ejemplo que hemos dado para los responsables políticos y en cuanto a África, me gustaría preguntar cómo este marco, este modelo puede ser adoptado por organizaciones regionales en África, teniendo en cuenta que la idea, el concepto de la integración regional es muy difícil en África. ¿Cómo podemos explorar este tipo de marco que mejora el desarrollo socioeconómico del continente? Y después, no sé si es una pregunta que va más allá de su mandato, en el proyecto sostenuto, ¿cómo llegaron a...? ¿podrían tener una asociación, un apartenariado con alguna asociación en África? Hay algunas ONGs que trabajan muy bien en la región y tengo que decir que muchos africanos empiezan a ver a las ONGs como un sustituto de los gobiernos. Entonces, ¿cómo podríamos aprovechar este modelo y este marco? Pues es una pregunta muy amplia, pero yo comenté que al principio el proyecto era más grande que nosotros. El proyecto sostenuto actualmente está terminando, hemos adquirido conocimientos, estaríamos encantados de compartir nuestros conocimientos con ustedes, pero no sé si hay algún programa concreto que funcione entre la Unión Europea o con la Comisión y Nigeria, por ejemplo, para facilitar este intercambio de conocimientos, no sé si alguien lo sabe. si hay algunos programas, hemos tenido algunos eventos públicos en París y en la reunión de París hemos invitado a muchas personas de fuera porque es muy importante conseguir esta perspectiva externa y sobre todo lo que es importante para usted y para África es la cuestión de la cooperación, el desarrollo económico y social, todos estos temas son muy importantes. Mañana vamos a presentar una publicación y allí tendremos una base globalizada de análisis. El enfoque global ha sido muy importante y la cooperación entre la Unión Europea y África pues creo que no hay gran cantidad de cooperación, no hay mucha cooperación pero tenemos que insistir e involucrar a los sectores económicos e industrias. No sé si ustedes tienen socios en algunos países, nosotros trabajamos bastante con Senegal pero sé que los programas de la Unión Europea no están demasiado abiertos en este sentido. Todo el foro de la conferencia tuvo ejemplos concretos de África, de la India y vimos ejemplos de cómo la cultura pudo producir cambios precisos y eficaces en la sociedad. Esto nos aporta más argumentos al sector cultural por ejemplo porque la gente siempre dice bueno y qué conseguimos, qué sacamos de esto y ahora hay nuevos criterios para medir la riqueza, las ventajas, no es cuestión de tener más dinero y ser más felices por tener más dinero sino de la calidad. Muy rápidamente voy a informarle que si no lo sabe ya que no sólo hay financiación de la Unión Europea sino también de Unesco hay unos fondos de Unesco para la diversidad cultural y los criterios que tiene son cosas como las que estamos haciendo es decir el sector cultural local la cultura en la gobernanza local en las regiones etcétera son criterios muy buenos y es muy fácil cumplir los criterios para tener derecho a conseguir estos fondos no hace falta ni siquiera tener a un socio se puede solicitar directamente no estamos hablando de grandes cantidades pero se pueden obtener fondos fácilmente y creo que las cosas están cambiando soy Magdalena soy geógrafa humana vengo de Holanda y me interesa esta imagen de Europa de la identidad europea y pregunto este proyecto cultural grande tuvo influencia sobre Europa como concepto en cuanto a la identidad europea y trabajaron con muchos ciudadanos y vieron cómo cambiaron su mentalidad sobre Europa para responder a la pregunta que se me acaba de hacer quisiera desear algo quisiera pedir un deseo no es fácil realizarlo pero lo voy a expresar por si acaso creo que Sostenuto y los programas del mismo tipo tienen mucho mérito porque han podido favorecer los intercambios el diálogo y eso es muy muy positivo pero quisiera dirigirme a la persona que representaba la comisión es usted bien todos esos programas que favorecen la movilidad los intercambios son muy buenos pero pasan los años y de manera colectiva en Europa tenemos y seguimos teniendo un problema enorme la gran mayoría de los ciudadanos y sobre todo el mundo de la cultura se burlan totalmente de Europa no conocen nada sobre la construcción europea y no están interesados con este tema con lo cual realizamos programas fantástico tenemos intercambios movilidad intercambios inteligentes con personas interesantes pero Europa no encuentra ningún beneficio bueno si hay algunos intercambios que desarrollan alguna mentalidad europea pero mi deseo es el siguiente en esos programas de intercambios y de movilidad deberíamos añadir algo más es decir tendríamos que tener la preocupación de explicar cuáles son los retos los desafíos europeos explicar el sentido de todas esas cosas que hacemos y no es evidente no es obvio no es fácil estamos financiando programas no solamente para gustar a las agencias de viaje o a las compañías que organizan esos talleres tampoco lo estamos haciendo para gustar a personas que se lo pasarán bien juntos durante una conferencia pues ese objetivo no es muy loable tenemos que preguntarnos cuál es el resultado para Europa es un tema tabú no se habla de ello y la comisión europea tampoco habla del tema la comisión organiza programas y después no sabemos exactamente cuál es el objetivo de esos programas y no sacamos las lecciones de esos programas de la ejecución de esos programas para Europa realmente Europa está muy ausente de esos programas desarrollamos muchas cosas interesantes para una rama de la cultura para una categoría de personas para un territorio dado porque tiene lugar en ese territorio en particular fantástico pero me pregunto Europa saca un provecho un beneficio de todos esos programas es una pregunta muy mal educada lo reconozco pero tenemos una crisis tan grande en Europa ahora mismo tenemos un problema de indiferencia total por parte de los ciudadanos europeos de cara a Europa que si en alguna parte tenemos la sensación de que Europa es útil y es un proyecto bonito pues entonces tendríamos que defender esa idea y los hombres las mujeres de cultura deberían darse cuenta de que Europa los necesita necesita su fuerza su espíritu crítico necesita sus propuestas no se trata de alabar Europa gratuitamente las mujeres y los hombres de cultura en todos los campos deben ser conscientes de que Europa también es su su patria y deben compartir sus intercambios deben invertir dentro de ese campo dentro de esa Europa dentro de programas como Sostenuto ese es mi deseo